Ahora, en Radio Delfín ¡El recreo! No, esperen, esperen, esto no es así Esto es El Semestre Un programa para universitarios y no universitarios Es para todos Con secciones Música, comentarios Cápsulas informativas y más Con la chispa inigualable de Viridro Ayer Así que ponte atento Porque iniciamos El Semestre ¡Ya, amigos! Hola, ¿qué tal, amigos? Muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí a través de la frecuencia del 88.9 FM y, por supuesto, dándote la bienvenida a este espacio de El Semestre Soy Viridiana Droyet Transmito para ti en sala distancia desde casa y agradezco también en esa sala distancia a quien me acompaña desde la cabina de Radio Delfín el queridísimo Carlos Alberto Canepa de la Cruz desde el área de controles técnicos por supuesto a Rafael Rejón desde el área de Transmedia Así que quédate con nosotros en nuestra página de Facebook Transmitimos para ti en Radio Delfín 88.9 FM te acompaño aquí hasta las 9 de la noche Continuamos con más Esto es El Semestre ¿Qué tal, amigos del semestre? Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en esta noche maravillosa estamos muy contentos como cada miércoles de darte la bienvenida a este espacio que es Mujeres Empoderando Mujeres y en esta ocasión estará conmigo la Capitana Marisol Esparza quien viene a hablar de un tema muy interesante y que creo que a todos nos va a servir en el día a día y por supuesto a quienes están en este proceso de tener algún proyecto o emprender algún negocio que es muy importante la empatía en los proyectos Marisol ¿Cómo estás? Bienvenida Muy buenas noches gracias Vivi por permitirnos estar nuevamente en tu casa en el semestre por la Radio Inteligente gracias por por todo todo lo que lo que nos has apoyado en estos meses y en esta segunda temporada y un gusto saludar a todo tu público maravilloso Sí es pues muchas gracias a ustedes siempre por compartir temas muy interesantes aquí en esta sección de Mujeres Empoderando Mujeres y hoy hablamos de algo que de por sí necesitamos aplicarlo en el día a día en todas nuestras actividades pero específicamente a la hora de realizar un proyecto algún tipo de negocio esta parte que implica el trabajar en equipo y el ser empático con los demás la empatía es muy importante y creo que de esto y mucho más pues estaremos hablando contigo esta noche Así es Vivi bueno simplemente cuando uno trabaja en equipo una de las prerrogativas que deben de existir para que tú puedas entender a los otros que en eso se basa la empatía tú debes de conocer un poquito acerca de los procesos que hace la otra persona es por ejemplo si tú estás en casa y ahora que todos tenemos que estar en esta nueva dinámica creo que ahora todos los padres de familia son un poquito más empáticos con los maestros y ya comprenden más acerca de el por qué los maestros siempre están pidiendo tantos apoyos o tantas mejoras en el sistema educativo o no Vivi ¿te ha pasado eso? ¿te suena algo? Nos ha pasado y a todos e incluso hoy en día hasta gira un video en las redes sociales en una parte cómica pero que también es muy cierta que dice hay una señora que se graba y dice maestra si usted me pide tres cajas de colores yo se las mando si usted me pide dos cuadernos yo se los mando maestra si usted me pide este plastilina yo se las mando si usted es más si usted me pide una botella de vino maestra yo se la mando pero ya por favor regresa a dar clases ya entendimos esa parte así que si usted pide lo que pide da de bronca ¿no? claro bueno pues lo mismo sucede en las empresas lo mismo sucede en los trabajos sea cual sea la posición que te toque ya sea desde el presidente o el gerente general hasta la persona que desempeñe otro tipo de cargos ¿no? porque en una empresa todos son importantes yo recuerdo mucho cuando estaba en la función pública una de las primeras reuniones de trabajo que hice con todo el que en ese entonces era equipo fue decirles ¿saben qué? vamos a tratar de implementar la disciplina operativa y para antes de que podamos implementar la disciplina operativa debemos reconocer el valor de cada una de las funciones de los colaboradores porque es tan importante la persona que se encarga o las personas que se encargan de mantener el orden y la limpieza en esta institución como todos los demás procesos del producto final que uno ofrece al público y por decir público se traduce a clientes entonces para que tu empresa o tu negocio o tu emprendimiento pueda llegar a buen puerto como decimos los marinos pues se requiere de un trabajo constante y en equipo para que los procesos puedan fluir de la mejor manera y con calidad como ya hablábamos en otro programa en el programa anterior necesitamos conocer también de un poquito de los diferentes departamentos porque a veces es muy fácil decir bueno otro ejemplo de la vida cotidiana de cualquier godine es como como nosotros ¿por qué por qué compras X ¿por qué compras no me has surtido esta requisición? y bueno hasta el mismo momento en el que tú entiendes los procedimientos que tiene que hacer compras para poder surtirte un pedido no lo vas a comprender tú nada más vas a ver la necesidad de una manera parcial pero no vas a entender que a lo mejor ellos tienen que hacer cotizaciones y que están supeditados a que proveedores estén mandándoles información hacer la ponderación de precios hacer la mejor propuesta o buscar la mejor propuesta etcétera y tú lo único que quieres es que a lo mejor te surtan no sé insumos para papelería ¿no? y dices bueno ¿por qué si es algo tan fácil? no es más rápido ¿no? pero lo que a veces necesitamos es conocer esos procedimientos porque son son los que están diseñados para la mejora continua y para que la empresa pueda tener mejores mejor flujo de capital y que no se vean las llamadas fugas de dinero innecesarias exactamente fíjate que esto que mencionas tan importante ¿no? entender siempre el puesto de cada una de las personas que están dentro de un equipo el lugar que están ocupando muchas veces a lo mejor y hoy en día que estamos en esta normalidad o una nueva normalidad que se ha mencionado mucho ¿no? esta manera de estar trabajando desde casa el estar haciendo diversas actividades y que muchas veces esta falta de empatía te lleva a pensar que si alguien te dice ¿sabes qué? ahorita no puedo realizar a lo mejor esta actividad por X situación y te expone su situación a veces la falta de empatía te lleva a decir no lo quieres hacer lo que pasa es que es un pretexto porque no quiere trabajar la persona ¿no? y entonces no lo vemos bien pero muchas veces no es así yo creo que si ya vemos desde otra perspectiva somos más empáticos con las situaciones que vivimos cada una de las personas no es la misma dinámica que a lo mejor se está llevando en mi casa la que se está llevando en tu casa o en la casa de alguien más que nos esté escuchando y que no tenemos el mismo estilo de vida exactamente o sea o en tu barco no es el mismo tipo de estilo de adaptarnos de la misma manera muchas veces efectivamente lo dices desde mi barco ¿cuál puede ser la cuestión aquí entre nosotras? que de pronto pues la señal nos falla un poquito ¿no? pero debemos de entender esta parte o sea debemos de entender qué es lo que está sucediendo bueno pues por el momento se le está complicando hay que ser empáticos no se puede pero vamos a buscarle la solución o sea esto es tan importante y es una clave para todo Marisol así es para todo tanto para la escuela como para la familia como para lo que es negocios o inclusive si eres colaborador de alguna empresa también porque vamos a hablar en la segunda parte del segmento las consecuencias de no ser empático exactamente o también vamos a otra parte no es tanto el no ser empático ¿qué es lo que pasa también cuando eres demasiado empático? entiendes mucho diversas situaciones de la vida pero dicen por ahí luego das la mano y te agarran hasta del pie ¿no? suele pasar porque de pronto esta parte también me tocó vivirla experimentarla en algún momento de mi vida que dices bueno entiendo tu situación porque yo me he encontrado en la misma situación si tú hoy me dices necesito permiso a lo mejor uno en esta parte de tener o ser la cabeza de un equipo y dices pues quizá en el caso de las madres de familia que de pronto pasa el tengo la junta tengo que ir al doctor tengo que mi hijo se enfermó y demás y lo entiendes pero ya después es constante y constante una y otras tipos de situaciones que ya luego dices ¿será que sí? o nada más me están rompando el pelo ¿no? claro y por ese tipo de acciones luego se cierran las puertas ¿no? o como decimos en el argot marino pierdes canogías entonces bueno es cierto uno a veces puede en el afán de ser empático y a lo mejor vivir un poquito en el mundo de peace and love y chalala pues de de buscar la armonía ¿no? en los equipos pero es importante también aprender a reconocer cuando las necesidades son reales y también aprender a poner límites porque es cierto a mí también me llevó a pasar muchas veces en cantidad de veces y bueno eso también puede ser contraproducente para la la operación ¿no? para la operación y el resultado final de tu empresa entonces el tener un justo equilibrio en las cosas es lo que te lleva a poder tener éxito en la empresa pero bueno ¿cómo logras ese equilibrio? haciendo mediciones solamente así no puedes no puedes ponderar algo si no lo mides entonces para eso existen procedimientos para eso existen matrices de análisis que ya en temas más profesionales si se puede llegar efectivamente pues vamos a hacer una breve pausa y ahorita vamos a retomar esta segunda parte en la cuestión que mencionabas cuando no eres empático también que puedo correr nos vamos a una pausa no le cambies si estás escuchando la sección de mujeres empoderando mujeres dentro del programa el semestre continuamos a través del 88.9 FM estás escuchando el semestre 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 Y ya estamos de regreso Aquí en el espacio del semestre Y bueno continuamos Con mi queridísima Marisol Hablando de esta parte de la empatía En los proyectos Ya hablábamos un poquito de cómo Mediar esta situación El ser de pronto Tan empáticos También nos trae cuestiones contraproducentes De pronto en ciertos proyectos En ciertas áreas Pero también qué pasa cuando no existe esta empatía Y de esto vamos a hablar Marisol en estos momentos Claro que sí Qué pasa cuando uno es el sargento Mal pagado del cuento Qué pasa cuando no quieres entender a las demás personas Y solamente te enfocas por producir, producir, producir O sea realmente las personas Y bueno yo creo que es algo de lo más difícil Cuando estás trabajando en una empresa En un emprendimiento El manejo del personal Es Yo creo que de las cosas más delicadas Y más importantes que deben de cuidar los empresarios De cuidar las personas que estén haciendo algún tipo de emprendimiento Si van a manejar personal Aunque sea una mediana o microempresa Y tienes uno, dos o tres o quince trabajadores o colaboradores en tu plantilla Uno debe de mediar Y tratar de ser empático Ponías el ejemplo De las madres cuando tenían que ir a las juntas en las escuelas Exacto Había a veces de que quienes se aprovechaban de eso Pero está el otro lado de la moneda O sea cuando una persona realmente tiene la necesidad Y tú por ser tan estricto No quieres abrirte a la empatía Pues simplemente el colaborador va a trabajar de mala manera O los procesos ya no Empiezan a caer ¿Por qué? Porque la comunicación efectiva se empieza a coartar Y eso aunque no lo crean La pérdida de una comunicación efectiva Trae como consecuencia la pérdida de un trabajo en equipo Entonces el que no fluya la información en una empresa Por muy pequeño que esta parezca Puede llegar al fracaso Aunque parezca muy exagerado Pero es la realidad Porque es importante que haya esa armonía Si alguien se siente identificado con una empresa Si tú tienes un sentido de identidad Tiene un sentido de cierta pertenencia Y bueno, ¿por qué no? Te comprometes con la empresa Es un ambiente muy padre Sí me ha tocado trabajar así Me ha tocado trabajar en las dos caras de la moneda Y bueno, he podido notar Que es más productivo El ambiente más armónico Exactamente A lo mejor en el otro también tienes Tienes buenos resultados Pero no tan deseables Como cuando lo haces de una manera más empática Y armónica Exacto O de pronto existe la famosa frase Que escuchamos en casi todos los proyectos Los empleos Los equipos y demás Que es Es que no te pones la camiseta O ponte la camiseta, ¿no? Tatúate la camiseta Sí, sí O sea, muchas veces es eso Ponte la camiseta Pues sí, sí La traigo puesta Pero pues también Es una parte Lo retornamos a lo mismo, ¿no? A ese equilibrio Ese punto medio En el que sí traigo puesta la camiseta Pero también Cuando necesito Ponerla a la barra tantito Pues también entiéndeme Esa otra parte, ¿no? Esa parte de decir Sí, te estoy apoyando Pero en algún momento A lo mejor yo también necesito ese apoyo Y también espero De la misma forma Que se me comprenda Y eso no está mal Al contrario O sea, nunca va a estar mal El poder llegar a ciertos acuerdos El no afectar Ninguna de las dos partes Porque Volvemos a esta parte Todos somos importantes En este equipo A lo mejor El que De este lado En la parte del empleado A lo mejor no entiende Al jefe A la persona encargada Y dice Lo que pasa es que Pues sí, él nada más es de jefe Y uno está aquí Trabajándole duro Y demás Pero no O sea El jefe sí también tiene También tiene otras ocupaciones Tiene unas responsabilidades Muy grandes Porque también hemos estado En esa parte de decir No, si yo nada más estoy aquí Sentadita de niña bonita ¿No? Tengo una responsabilidad grande Que si esto nos sale tal cual O somos como los engranes De una maquinita Si no trabajamos todos A la par No nos va a resultar ¿No? A lo mejor yo estoy dando El frente Estoy dando la cara Por todos ustedes Y si algo sucede Que no nos salga tan bien Pero la primera que van a jalar Es a ti ¿No? Es a la persona Encargada de esta parte Claro Uno es el que da La cara ¿No? Ante el cliente O ante Las Diferentes personas A las que debes De rendirle cuentas ¿No? Cuando tienes A personal a tu cargo Exactamente Hace mucho la anécdota Con una amiga Cuando estábamos haciendo Una maniobra De grúas Hace mucho tiempo Ajá La importancia De la comunicación efectiva Y del trabajo en equipo Hicimos un movimiento Con una grúa Y una carga Suspendida Y bueno De no haber sido Porque nos teníamos Tanta confianza Yo le podía decir A esta persona ¿Sabes qué? Aguántame un ratito Tú te encargas De este proceso Y yo voy a A hacer El otro Y bueno Sin Sin herir Ninguna susceptibilidad Hicimos la maniobra De lo mejor ¿Sí? Sí, yo me imagino Era mi primera vez En una maniobra en tierra Por ejemplo Debo confesar Que era mi primera vez En una maniobra Así en tierra Pero Lo salió bastante bien Efectivamente Pero yo creo que Es por eso Porque había Esa confianza Eso existe A veces dicen por ahí Que mucho ayuda Que no estorban Pero Pero eso entender A lo mejor Para qué estás apto También es esa parte Si no A lo mejor Desconozco ciertas áreas Pues no me voy a aventar De valiente A decir Sí, va Te echo la mano Porque a lo mejor Muchas veces En lugar de ayudar Terminas entorpeciendo El trabajo De las otras personas Que quizás Sí están aptas Entonces Es el entender Y el de estar de acuerdo Y pues Al pan pan Y al vino vino Cada quien es bueno En sus áreas Así es tan sencillo Claro Claro No está de más El decir Te ayudo A lo mejor En algo vas a servir Aunque sea para agarrar la bolsa Pero de que vas a servir Vas a servir Pero uno no sabe Que a lo mejor Esa bolsa Trae toda la vida De esta persona ahí ¿No? Quizá Quizá esa era la parte Más importante De la maniobra Exacto Uno no sabe Pero con eso Hiciste mucho Exacto Entonces El ser empático Hasta en ese tipo De cosas Tan sencillas Hace que los Que los proyectos Lleguen a triunfar Y eso es algo Bueno Indescriptible ¿No? Y bueno Es medible también En la productividad De una empresa Es medible En la productividad Por ejemplo Los jóvenes Que están escuchando De cuando hacen Trabajos en equipo No es lo mismo Hacer los trabajos En equipo Con las personas Con las que tienes Una comunicación efectiva Donde existe Un equipo real De trabajo Que cuando A lo mejor No te llevas con todos O no No le hablas A uno de los integrantes Del equipo Y bueno Así como que Las cosas Fluyen Pero bueno No fluyen Más bien Se hacen Pero bajo Cierta atención Exacto Fíjate que Esto que comentas Y lo comparto En este momento Y eso es muy cierto A lo mejor Para esos jóvenes Que nos están Escuchando Y que Casi siempre Haces como que Tu equipo En la escuela ¿No? Ya en el salón Sabes Con quienes puedes Trabajar Y trabajas muy bien Que a lo mejor No llevas Quizá una Gran amistad Porque muchas veces Es así A lo mejor En el salón Como compañeros Nos llevamos bien Pero no somos Tan buenos amigos Yo recuerdo Que cuando estudiaba La prepa Hace poquito tiempo Tantos años La verdad Tenía ya Un buen equipo De trabajo O sea Nos complementábamos Éramos Siete Ocho personas Cuando decían Tienen que hacer Un trabajo Con equipo O sea Ya sabíamos Que éramos nosotros Pero ¿Por qué? Porque cada uno De los integrantes Aportaba algo bueno A ese equipo Había alguien Que era muy bueno Con las matemáticas Y entonces sabíamos Que con él No íbamos a tener Tanto error Había alguien Que se encargaba Mucho de la cuestión De computadoras La informática Se le daba súper bien En manejar diversos Programas A lo mejor En esta parte Que era lo de exponer No había necesidad De estudiar mucho El tema Leerle tantito Y ahí medio Le inventábamos Uno que otro Y pero Pero Es la voz La voz del equipo De seguro Ustedes nada más Digan lo que tengo Que decir Y yo ahí veo Que ¿Qué me invento En el camino? Y pasaba Había otro Que era muy buenísimo Y ¿Sabes qué? Pero había uno De ellos Que a lo mejor No le gustaba Mucho la cuestión De Del exponer El hacer cuestiones Magmáticas Además No se involucraba tanto Pero a él le encantaba La cocina Le encantaba cocinar Él desde muy chavo Era muy bueno Preparando diversos platillos Hasta una botanita Entonces ¿Qué pasaba Con este equipo? Mientras cada quien Hacía su parte Él decía Pues la verdad A mí no se me da muy bien Este rollo Estar estudiando Y ayudarles Pero yo voy a preparar La botana Para que estemos Relajaditos trabajando Y lo aceptábamos Y se trabajaba muy bien O sea Se trabajaba bien Porque cada quien Hacía lo que le correspondía Y lo que mejor Sabía hacer Esa era la parte Yo creo que esa era La clave secreta Entre nosotros Y la honestidad Ante todo Claro Es como aquí Haciendo un pequeño Paralelismo Con la situación De a bordo Casi siempre Y esto lo van a Escuchar De La mayoría De los colegas Siempre se piensa En que Los únicos Dos departamentos En un barco Es el departamento De cubierta Y máquinas Pero Es tan importante También El de cama De cocina Porque La comida Aquí a bordo Es una de las prioridades Que debe tener El personal Todas las personas Que estamos aquí Es fundamental Es fundamental Entonces Sí Definitivamente Hacían un Equipo integral Y bueno Eso ya lo aprendiste Desde la preparatoria Y esto es algo Que nosotros Tratamos de De replicar De una manera Un poco más seria En lo profesional En mujeres Emprendedoras Y empresarias De Bueno De toda la República mexicana Especialmente En el capítulo Que Honrosamente Me ha Tocado Presidir En este 2020 2021 Bueno Pues Tenemos Expertas De todo tipo Y bueno Ya las han estado Conociendo A través De estas dos Temporadas Y tenemos Todavía Más sorpresas Sí Fíjate Esto es lo bonito ¿No? Porque Son mujeres Que cada una Desde su área Trabajan Se complementan Hacen un buen equipo Un buen proyecto Y cada quien Aporta algo maravilloso Y mira Que no solamente Es esta cuestión De trabajo Sino que hoy en día También Estos conocimientos Estas aportaciones Pues las hacen Y las comparten Con nosotros Aquí en Radio Delfín En este espacio Del semestre Y que a lo mejor En su momento Cuando surge La idea De Meyek Pues No se imaginaba Que Esas aportaciones Iban a llegar Hasta Los diversos medios De comunicación Y hoy en día Están haciéndolo Están compartiendo Con la ciudadanía Y con mucha gente Que nos escucha En diversos lugares A través de internet Quienes nos siguen En las redes sociales Y están aprendiendo Esta parte De cada uno Desde el área De la psicología Desde el área Empresarial Desde el área De mercadotecnia Estamos compartiendo Diversas cuestiones Que es muy importante Y mira Ahorita que hablábamos Acerca de la empatía Cuántas cosas se llevan Tanto el respeto La confianza La responsabilidad En cada uno De ellos La buena comunicación Eso es lo que Va forjando La parte de decir Existe empatía Porque existen Otros elementos Así es Nos complementamos Exactamente Y fíjate que Entre esos Y muchos proyectos más Yo creo que Ustedes están trabajando En muchas cosas Vienen Cosas buenas Cuando se trabaja En equipo Y cuando se trabaja bien Y surgen buenas ideas Surgen buenos proyectos Y de eso Pues lo hemos visto A lo largo de De las publicaciones Que ustedes tienen A través de su página Que me da mucho gusto Que no solamente Es una cuestión A lo mejor De percibir Ciertos ingresos Sino que también Es colaborar Con otras Acciones muy buenas Que se están realizando Claro Alianzas que se pueden hacer Alianzas que se pueden hacer Y sobre todo Con una muy buena finalidad Ayudar a personas Que lo requieren Que lo necesiten Y que Pues se ven beneficiadas Ante estas alianzas Que se hacen Yo creo que Siempre una alianza Será muy buena En todos los aspectos De la vida Y ustedes están Siendo un claro ejemplo Con algunos proyectos Que están realizando Claro que sí Y bueno Si alguien está Interesado En conocer Más acerca De estos proyectos Con todo gusto Pueden visitar La página De mujeres Emprendedoras Y empresarias Capítulo Carmen Y también Algunos de los spots Que tenemos En las redes sociales Exactamente Así rapidísimo Marisol ¿Qué es lo que Ustedes han estado He estado viendo Que se busca Beneficiar a personas Que bueno Pues ahorita Están requiriendo De ciertas cuestiones Si hay un proyecto En puerta ¿Puedes platicar Rapidísimo Un poquito Acerca de De estas alianzas Y de esto Que están haciendo Ustedes Claro que sí Tenemos De los proyectos En puerta Erradicar La polio Ayudar a la campaña De la erradicación De la polio Que este mes Se celebra También Manos de esperanza Para las personas Que tengan La falta De su externidad Superior Tenemos ahí La convocatoria De manos de esperanza Totalmente Gratuita ¿Qué consiste eso? Que te La El regalo De prótesis Para personas Que no tengan Una mano Por eso se llama Manos de esperanza Es en alianza Con el Rotary y Club Todo esto Y con tanta De perro También Tenemos lo De la reactivación Económica En otro De los programas De Radio Del fin También lo pueden Checar De mujeres Empoderando Mujeres Y bueno Muchas Muchas Otras Que son a nivel Nacional E internacional Así que Viri También nos están Viendo De otras partes Del continente Y de otros Continentes Exactamente Exactamente Pues me encanta Esta idea Me gusta Que se trabaje Y por el bien También de Muchas personas Que lo necesitan En nuestra comunidad Están requiriendo De ese apoyo Y que ahí está La clave La empatía Al entender Que a lo mejor Hay personas Que necesitan Una ayuda Pero que a lo mejor En sus medios En sus recursos Económicos Pues no está La posibilidad De a lo mejor Tener este Este tipo De De Accesos Y que pues En esta parte En esa alianza En esa empatía Se está trabajando Y se están haciendo Cosas muy buenas Para contribuir Y compartir Con los demás Así es Nosotros estamos Para apoyar También a Las personas Y bueno Quienes estén interesados Pueden Mandarnos un mensaje Directo Por inbox Y les responderemos Con todo Pues bueno Me encanta Esta idea Y me encanta Sobre todo Que siempre traigan Cosas muy buenas Para compartir Con nosotros Aquí en el semestre Algo más Que desees agregar Mi querida Marisol Claro que sí Próximamente Estaremos abriendo El círculo Para ser oradoras Para mujeres Y bueno ¿Qué más te puedo decir? El feminismo Hace poco Lo 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 Resalté En una de las publicaciones El feminismo Es Es eso Esa acción No nada más Es estar Hablando Es más bien Trabajar en ello Y bueno Buscar ese Ese respeto Buscar esa Aceptación De cosas Que Antes se creía Que solo Los Los varones O era propio Propio solamente De varones Y no No nos vamos A poner a la par Pero Podemos Hacer Mucho Mucho Las mujeres Debemos siempre Empoderarnos Y Buscar esa Sororidad Para poder Crecer Y bueno Apostamos a eso En este programa De mujeres Empoderando mujeres Así es Maravilloso Yo creo que Como lo decías Y como lo mostraste En una de las imágenes Es ese Es demostrarlo Con nuestras acciones Con nuestro trabajo Con lo que estamos haciendo Donde estamos paradas Y que es lo que estamos Representando En cada una De las mujeres Que a lo mejor Pues en En su momento Lo hemos Platicado Lo hemos Escuchado Desde nuestra Amiga Nuestra amiga La piloto Aviador Que a lo mejor Exactamente Hoy es su cumpleaños Ay por cierto Muchas felicidades Por cierto Muchas felicidades Y que ella Lo expuso En una ocasión Y dijo Pensé O en su momento Pues era imposible El pensar Que a lo mejor Una mujer Iba a estar En ese lugar Y ella lo consiguió Al igual que tú No eran muchas En tu generación Creo que Has comentado Esto al respecto Pero hoy Hoy en día Estás aquí Y hoy en día Eres para nosotras La capitán De altura Marisol Esparza Aguinaga Y es un gusto Que así al igual que tú Muchas otras mujeres Están demostrando Claro que se puede llegar A esos lugares Que a lo mejor En su momento Se dijo No Esto es solo para hombres Y no No se está haciendo así Pero de qué manera Trabajando Estudiando Esforzándose Lo están consiguiendo Claro que sí Bueno pues también Un gusto estar contigo Y bueno Tantos recuerdos Que saben En las redes sociales Y súper súper Orgullosas de ti Y de todo lo que Has logrado En los diferentes Episodios De tu vida profesional Y bueno Una digna representante De las mujeres Y del feminismo Muchas gracias Marisol Estamos pendientes Vamos a continuar Con más en el semestre No le cambies A través de la frecuencia Del 88.9 FM Estás escuchando El semestre De la frecuencia De la frecuencia De la frecuencia De la frecuencia El Atención Continúa El semestre Y bien Para continuar Con más Aquí en el semestre Quiero compartir Con ustedes Una historia Extraordinaria Y justamente En este mes De octubre El mes Rosa Ese mes En el cual Se hace conciencia De la autoexploración De esta lucha Contra el cáncer Específicamente El cáncer De mama Que muchas campañas Están realizando Durante este mes Pero por supuesto Hay una historia Que quiero compartir Contigo Maravillosa Sobre todo El que nos demuestra Esa unión Que debe de existir Entre las personas Esa unión Entre las mujeres Ese poder De la amistad Y el poder reunir A tantas personas Con ese cariño Y sobre todo Cuando unes Esa fuerza Combinas La amistad El cariño El respeto La unión Para apoyar A quien más Lo necesita En esos momentos Y es que justamente Te voy a comentar Una historia Maravillosa O algo real Que sucedió Hace unos días Y es que un grupo De mujeres Unas amigas Se reúnen Para rentar Una grúa En la cual A través de esta grúa Pues ellas pudieron Visitar a su amiga Quien está Bajo el tratamiento Debido al padecimiento De cáncer Y que bueno Pues ella Ha estado internada En el hospital Donde lleva a cabo Su tratamiento Ha recibido Este proceso De las quimioterapias Y es que Este grupo De chicas Con más de 12 años De amistad Son muy unidas Y se quieren mucho Y justamente Este gran amor Pues hace que ellas Hagan hasta lo imposible Y entre esos Fue Poder rentar Una grúa Para poder visitar A su amiga Porque debido A esta situación De la pandemia Que hemos vivido Durante varios meses Pues bueno En el momento En el cual Su amiga Entra a través De este proceso De las quimioterapias Pues deben estar En esa sana distancia Está muy restringida En las visitas A los hospitales Y eso es lo que Ha impedido Que pues estas amigas Estén unidas Y puedan brindar Ese apoyo cercano A quien lo necesite En estos momentos Te voy a comentar Rapidísimo Que Gabriela Así es Como se llama Esta persona Que bueno Pues está pasando Por esa situación Tan difícil De 52 años de edad Pues ha tenido Que enfrentar En solitario Sus sesiones De quimioterapias Justamente Esto se lleva a cabo Allá en Buenos Aires Argentina Donde pues Tras muchos meses De no verse De alguna manera Sus amigas Se ingeniaron Para poder estar Presentes Y darles una sorpresa Maravillosa A Gabriela Ellas alquilaron Una grúa La cual Pues se pegó Muy cerca De la ventana Donde Está la habitación De Gabriela Y entonces Ellas Se suben A esta grúa Las eleva Hacia la parte De la ventana De esta habitación Y bueno Pues es ahí Donde sorprenden A Gabriela Al poderla Saludar En esta sana distancia Pero sobre todo Para recordar Que están presentes Que están ahí Que se están acompañando Que la quieren mucho Y dándole toda esa Motivación Ellas Se organizaron Este grupo De 12 mujeres Estaban En la grúa Y bueno Pues con carteles Y globos Se elevaron Y es así Como visitaron A su amiga Según Diversos medios Internacionales Pues estas mujeres Llevan siendo amigas Desde hace 12 años Por lo que fue La motivación Perfecta Para este Gesto Tan maravilloso Y una muestra Extraordinaria De amistad Y cariño Así que bueno Pues aquí están Las evidencias A través de las Diversas redes sociales Se hicieron Virales Con esta Pues una Muy buena opción Para poder Recordarle a su amiga Que aún en estos tiempos Tan difíciles Aún en esa sana distancia Pues están con ellas Brindando ese cariño Muy bien Por esas amigas Muy bien Por esas personas Que brindan ese cariño Y sobre todo Por esa amistad Tan sincera Continuamos con más Estás escuchando El semestre ¡Suscríbete! 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 Y bueno pues justamente ya que estamos hablando de estas situaciones y que te he comentado esta historia Te voy a platicar un poquito acerca de lo que es octubre como se le conoce desde hace mucho tiempo como el mes rosa Este mes el cual fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama Específicamente tiene como propósito aumentar la atención y el apoyo prestados a la sensibilización de esta enfermedad Sobre todo y principalmente fomentar a que hagas esa detección a tiempo A que lleves un tratamiento y a los cuidados paliativos ante esta enfermedad Que cada año se producen 1,038 millones de nuevos casos y 458 mil muertes por cáncer de mama El cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres tanto en los países desarrollados Como también pues en los países que no han sido tan desarrollados y que se ven afectados en muchas partes del mundo Justamente pues bueno se han proporcionado diversas campañas ya que en nuestro país Esta enfermedad representa pues la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres Es así como en los últimos años el número de muertes causadas por esta enfermedad Ha ido en aumento de forma alarmante Principalmente por este retraso en el inicio del tratamiento Ya sea por la tardanza en la búsqueda de una atención médica Ya sea porque también pues las mujeres con ese temor A lo mejor detectan al autoexplorarse Pues detectan algo inusual Pero existe el temor erróneamente De no irse a revisar, de no llevar un tratamiento a tiempo Y es ahí lo que va afectando a muchas que lo han padecido Y no solamente vamos a imaginar que esta enfermedad pues también no exenta a los caballeros Claro, es de manera más frecuente en mujeres Pero también hay hombres que padecen el cáncer de mama Y que bueno pues ya está siendo afectado Es así como diversos factores pueden de alguna manera también tener cierta influencia En estas situaciones Entre esos pueden ser los factores hereditarios Los factores reproductivos también Como el uso prolongado de anticonceptivos orales Terapias de sustitución hormonal Entre ellos también pues tiene mucho que ver el estilo de vida Ya sea ese consumo de alcohol, el sobrepeso, la obesidad Y principalmente la falta de actividad física Esto también nos habla un poquito de lo conscientes que debemos de ser Y por supuesto que debemos siempre autoexplorarnos Eso es algo que debemos hacer Conocer nuestro cuerpo es tan importante Y a la primera anomalía que tú detectes Por favor no lo pienses más No lo dudes ni un segundo Asiste al médico Un tratamiento temprano Una detección temprana Nos puede cambiar totalmente un panorama futuro Así que por favor no lo dudes Autoexplórate De esta manera pues también puedes llevar un tratamiento adecuado Sobre todo recuerda que no estás sola Así que ya lo sabes Tócate para que no te toque Continuamos con más en el semestre Estás escuchando El semestre Salsa 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 El Función Continúa El semestre Y bien Así hemos llegado a la parte final de este espacio Gracias por habernos escuchado En el semestre Soy Viridiana Droya Transmito para bien estar a distancia Gracias a Carlos Alberto Canepa de la Cruz Quien me acompaña desde los controles técnicos Por supuesto muchísimas gracias A Rafael Rejón Desde el área de Transmedia Les deseo que pasen un momento agradable Continúen en la programación del 88.9 FM Aquí a través de Radio Delfín La radio inteligente Nos escuchamos en la siguiente emisión del semestre Espero que este jueves En punto de las 6 de la tarde 6 a 7 Vamos a tener la presentación De nuestra psicóloga Susana Chan En plenamente Héctor Trejo Quien nos acompaña también Con un recorrido más En su sección De crónicas turísticas Esto Y mucho más En este espacio Recuerda Este jueves Te espero De 6 a 7 de la tarde Y Muchísimas gracias A nuestras amigas De la sección De mujeres Empoderando mujeres Por el tema Que han compartido Con nosotros Esto ha sido todo En el semestre En Radio Delfín Te esperamos mañana Con más de El semestre De la sección De la sección De la sección De la sección